¡Hey! Muy buenas a todos, aquí soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con un nuevo episodio de las mejores clases y combos en Modern Warfare, en Call of Duty Warzone y en esta ocasión vamos a hablar del arma épica de ayer, ¿no? De la clase épica, de la combinación legendaria que nos ayuda a sacar esa mega jugada que es la SCAR y el X-50, sobre todo más importante la SCAR porque al fin y al cabo ya sabéis que siempre se utiliza o sniper o escopeta de secundaria, normalmente más sniper me gusta más y bueno, pues en este caso, pues por cambiar un poco lleva el X-50, ¿no? muchas veces en los directos, como veis, suelo utilizar el HDR, pero me gusta ir cambiando, ¿no? El caso es que, bueno, pues la SCAR, ya sabéis que es un arma que se encontraba antes mucho por el suelo y ya no es un arma que mata muy rápido, eso es lo bueno, pero tiene pocas balas y se mueve lo suyo entonces le he puesto unos accesorios para intentar evitar eso así que como siempre, si queréis saber cómo llevo cualquier arma que haya subido al canal M13, Grau, los snipers tenéis esta lista de reproducción justamente aquí arriba a la derecha con un montón de guías y con un montón de episodios este episodio número 11 creo de esta serie, tenéis un montonazo de clases, con lo cual echar un vistazo y así es que en esta serie os dejo la clase y luego jugamos una partidilla de algún directo y tal para que veis cómo funciona un poquito el arma pero bueno, es la clase que utilicé en el vídeo de ayer que os prometí que subiría hoy así que nada gente, espero que os mole y por aquí tenemos la clase, antes de ir con la SCAR, que es el arma, como vamos a decir, totalmente nueva en la serie vamos a hablar rápidamente del sniper, bueno, las ventajas lo de siempre, ¿vale? siempre llevo lo mismo, como sabéis, esto es a gustos, pero el exceso de medios es para poder llevar dos armas así que es importante el caso es que en cuanto al sniper, llevo lo de siempre, ¿vale? no lo voy a tocar mucho porque siempre lo llevo igual es decir, silenciador monolítico, cañón más largo, laser táctico la culata de asesino, que la tapo con la cámara y el punteado, que esto es para apuntar más rápido estos tres el cañón es para que las balas caigan menos y vayan más rápido y tener un poquito más de alcance y el silenciador monolítico porque da alcance y además de eso, pues, no hace ruido o sea, no hace tanto ruido y además no te ven en el mapa disparando con el sniper y bueno, pues además el modelo que sabéis que simplemente es estético y ya está también les suelo cambiar la retícula en este caso llevo la segunda, ¿vale? por si queréis poner la misma que yo y luego en cuanto a la SCAR, que es importante ya sabéis que antes tocaba mucho en el suelo ahora ya no toca por lo menos cuando yo estoy grabando este vídeo entonces, comparado con la del suelo esto va a ir mucho mejor porque en primer lugar tiene el cañón más largo de todos el de 50 hace que se reduzca mucho el retroso de la SCAR importante, en Battle Royale el mayor número de balas posible, 30 o sea, la SCAR solo tiene 20 de serie le pones el calador de 30 y se agradece bastante y luego, en punitada de entrada de comando el silenciador ligero ¿por qué es silenciador ligero y no monolítico? porque la SCAR de serie apunta lento y si encima le ponemos calador de 30 y esto, y el cañón este más largo de todos apunta muy lento entonces, si le ponéis el monolítico ya se nota muchísimo que le cuesta apuntar entonces, como la SCAR tiene mucho daño y mucho alcance el silenciador ligero no le fastidia tanto así que el silenciador ligero como no quita velocidad de apuntado está bien, ¿vale? yo lo he probado con silenciador ligero y me va mejor la noto más ágil así que es a gustos y luego la culata a corta distancia para poder apuntar todavía más rápido también está la opción de poner punteado si queréis en vez de la culata pero he notado que con esta culata va mejor y bueno, pues algunos diréis a mí me gusta llevarla con mirilla entonces, lo que te sugiero es quitar esta empuñadura que no te lo recomiendo 100% pero bueno y ponerle una mirilla o quitarle, por ejemplo la culata o el punteado y ponerle mirilla pero vais a ir un poquito más toscos más lentos a mí la mirilla de la SCAR me gusta ya lo sabéis de sobra me parece una mirilla bastante limpia y con la reducción de retrocesos que tenemos con estas dos cosas se controla muy bien así que tal es la clase que llevo la de la jugada épica de ayer espero que fuese muy inteligente al lío si, si, si muerto tengo gente aquí enfrente a mi izquierda en la entrada estoy cayendo ahora mismo si encuentro algo en el tejado bajo ahí del tirón uno o tres están tirando misiles tú a alguien si, por fuera, por fuera van 18 metros aquí enfrente mía está aquí estoy yendo pero estás jodido no, está ahí tumbado estoy a lo tuyo casi muertos? buenísima joder voy a coger la escala otra vez para pelu vendrán, eh a lo mejor los de si, seguramente no habían muerto no habían abandonado está aquí, está aquí arriba no sale el puto radar otra vez me viene te lo ha matido no muerto aquí buena kill ¿dónde está el otro? hasta los que vienen los que vemos están abajo un tiro aquí, fuera le tengo, le tengo, le tengo aquí justo aquí muerto bueno falta otro, eh no, no hay azano no, no, no porque uno no salía en el radar y estaba el otro en la planta de en medio de la otra parte justo igual estaba en principal he escuchado una puerta aquí ¿la habéis abierto vosotros? sí, he sido yo vale me quedo pillado estaba en esa parte cuando yo lo he visto por última vez en el radar estaba como campeando igual son varios está aquí la gente todo el mundo ya con fantasma a ver si le veo en la pantallita igual se ha hecho para atrás yo no lo veo ya pues así encima se cierra en Farland ¿no? bueno a ver yo lo bueno en esta zona es que tengo aéreos se va a cerrar el medio es esto justamente te voy a marcar el medio el medio es este pero está súper despoblado o sea no hay casas va a estar todo el mundo en estas casas donde el camión que has marcado tú por aquí al lado se nos van a poner a caldo ahora mismo que hago los C4 vamos a esperar aquí es que aquí hay gente seguro dentro de esta mira si si se han taponado con lo de los coches estoy 100% seguro que hay gente aquí a ver no lo está en la tienda me voy a subir arriba se han puesto la torreta se han puesto la torreta en la tienda no les veo los de la tienda tienen una torreta la están manejando espera desde aquí me puedo subir al tejado ¿verdad? creo que no me meten en un francador la puta la puta la puta la de nepper lo batió uno rematado uno los estoy matando allí ahí están están dentro de la tienda detrás del murete y abajo abajo ha saltado arriba crackeado abatido abatido muerto 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 el tirón ¿ahí? ¿ahí hay uno? sí 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 abatido falta uno abajo me pongo en marcha al abajo yo mate a uno del tirón pues eran dos equipos eran dos equipos si sube te lo digo ha subido ha subido ha subido está reviviendo tengo C4 doble C4 va me aguanta la espalda yo vale abatido a uno abatido a uno yo maté hasta uno y yo tengo todo abatido o sea que vale por si acaso explota el C4 ¿dónde están? ¿podéis marcar? ¿podéis marcar todas las zonas donde hay gente? voy a marcar ellos de atrás marcarlo de arriba marcarlo de arriba marcarlo de arriba ya están marcado marco yo estos bueno bueno llevamos la casa vamos ¿qué queréis hacer? vamos a comprar a ver podemos campear a estos de atrás ¿no? ay a los de la izquierda la puta es que hemos perdido los C4 pero bueno si tío vamos los 4 encima la casa esa es la de la bandera de C de guerra están ahí metidos esa es lo malo es que han tapado una cosa que se les podía rusar por arriba un hueco tío ¿pillamos su AV? podemos sí tenemos que rotar rápido ahí la tienda está limpia la tienda está limpia porque la hemos limpio nosotros lo dejo tener aquí podéis pillarlo y comprar el AV y a Pelu ah bueno lo pillo entonces cuanto antes tenemos que ir a la zona cuánto antes tenemos que pillar esa zona justo cae aquí el armamento vamos rápido lo pego a la derecha a la derecha a la derecha un tío hay gente ya en la casa hay gente ya en la casa en izquierda en izquierda hay bastante gente y bastante descubierta y abajo tenéis uno en el camión muy tocado aguanta aguanta lo tengo lo tengo lo tengo muerto del tirón vale abajo camión y luego izquierda matido matido otro más en la roca en la roca en la roca tengo la salida yo me da la espalda no lo pueden dar no 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 sin escudo aquí en frente esta es la casa metida seguro voy vale le voy se ha ido por esa zona vamos a ver si queréis si por tu derecha esta pelu ahí la casa entonces está aquí dentro de la casa no muerto 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 revivime revivime voy 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 no tengo placas tío tengo yo 5 voy voy al sitio voy voy al sitio toma te las dejo aquí vale donde están ahí vale había gente por izquierda bastante pelu eh bastante gente por izquierda y abajo nuestro en el camión había un tío uno mínimo se está disparando a mi izquierda los veo allí hay que bajar un poquito eh están por el gal están por el gal les podemos pillar eh no se lo esperan vale uno viene por aquí por esta colina se tiran me dirijo a esa posición casi craqueado ese del fondo eh nos apuntan abajo derecha tirado 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 cuidado cuidado abajo derecha nos han apuntado eh vale tirado por la izquierda le va a reanimar le he dado flex le he dado eh a uno le he dado bastante a ti izquierda soy aquí muerto aquí uno apoyas ¿vale? ¿el tirón? si no 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 le tiene que matar pero podéis subir aquí arriba tío pero no estaba él ¿verdad? le mato muerto 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 hay un C4 aquí abajo lo peto muerto tenemos que avanzar tenemos gente a la izquierda justo en paralelo nuestro ¿sí? 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 sí, sí, sí yo tiré a uno y no ha muerto por allí por esa zona de ahí exactamente pero me he caído ¿no es por derecha? nos vamos ya uy, WSAT han tirado tenemos camión eh también han tirado WSAT yo aguantaba aquí yo aguantaba aquí el gache esperado hay disparos en la izquierda lo peor, lo peor, lo peor como que ha pillado tío muy tocado, muy tocado, muy tocado abatido tiran RPGs, eh tiran RPGs, cuidado el tema es lo que quieran uno ha abatido otro ha abatido muerto el mío a la derecha, 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 arriba sin escudo abatido otro más craqueado muy tocado muertos Cuidado vuestra derecha, eh Tengo placa, chaval ¿Tenéis placas algunas? No, cero, cero No Dios santo Mira, se están pegando Se están pegando Los últimos dos Se coge las placas de aquí, eh Últimos dos squads, eh Vale Tengo una placa nada más, tío Bueno Recto Tengo una placa, tío Crackeado Silo, o sea, baja Se muere por la zona, creo Se murió por la zona Los otros ahí Crackeado uno Vale, veo Abatido Abatido Bueno Cuidado tu derecha al top, pelo Cuidado los arbustos estos de mierda, tío Detrás de la paja, creo O de la valla Cuidado hasta la derecha, eh Es que este sitio es una mierda, tío Abatido otra vez Abatido Rematado uno Detrás de la valla hay otro, ¿verdad? Sí, detrás más Mundo acá, mundo acá, mundo acá He rematado a ese Vale En la paja, en la paja En la paja Tenemos zona Tenemos zona, no hace falta ir, eh Joder, no le di ninguna, tío No le veo, no le veo No le veo, es que hay paso de ir Aguanta, no tengo Te lo he marcado, te lo he marcado Te tiro un buen Te tiro un buen Te tiro un buen Te tiro un buen Te lo he reanimo Muy tocado, muy tocado, pelu Nada, tenéis tira por él Mejor, eh Muerto, muerto, muerto Yo es que estaba sin placas Lo he dicho, escúchame Lo he dicho Reiniciaba el juego Y esta partida Le iba a ganar 100% Lo he dicho Yo la puta de que le he fallado ahí con la SCAR Tenía que haberle enganché en la cabeza ¿Cuántas hemos hecho? A ver Tampoco ha estado mal Esta zona a mí no me gusta Como se cierra y eso Bueno Yo la puta de que le he fallado ahí con la SCAR